Y todo el equipo de Zona 5 se suma al apoyo de la periodista de noticias telemicro Elvania Flores, quien esta semana antepuso una querella contra varios familiares del empresario Ángel Rondón por la agresión verbal que recibió en el ejercicio de sus funciones. Una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas se presentó ante la Fiscalía en apoyo a Flores y calificando el hecho como una violación constitucional el impedimento de la búsqueda de información que hicieron contra la periodista del grupo de medios telemicro. Elvania Flores fue agredida verbalmente por los familiares del empresario e involucrado en el caso de corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht mientras intentaba obtener declaraciones de seguimiento al caso. Activistas de la Marcha Verde también acudieron frente a la Fiscalía del Distrito Nacional con pancartas en rechazo a la agresión mientras que se le daba conocimiento a la querida.